En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden? La oración del discípulo de Jesús debe brotar no sólo de los labios, sino del corazón, y debe estar fundada en una confianza ilimitada en el amor del Padre. Allí radica la fuerza para perseverar, aun en medio de la adversidad. Una oración sencilla y espontánea, pero al mismo tiempo insistente y creativa, que brote de la vida, de las propias preocupaciones y necesidades del día a día. Una oración así nunca es inoportuna, porque brota del amor y el abandono en las manos del Padre, siempre dispuesto a darnos todo lo que haga presente su reino en nosotros. Escribe Teresa de Jesús Los que no han probado aún la bondad del Señor, no me maravillo quieran seguridad de algún interés. Pues ya sabéis que es ciento por uno, aun en esta vida. Y que dice el Señor, pedid y os darán. Si no creéis a su majestad cuando dice esto en el Evangelio, poco aprovecha, hermanas, que me quiebre yo la cabeza a decirlo. Todavía digo que, a quien tuviere alguna duda, que poco se pierde en probarlo. Que eso tiene bueno este viaje, que se da más de lo que se pide ni acertaremos a desear. Esto es sin falta, yo lo sé.